Música Bendito seas Señor por un día más de labores Te pedimos que nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo para que el día de hoy podamos llevar entretenimiento para todos nuestros hermanos y sé que no habrá problema alguno que juntos tú y yo no podamos resolver Canal 5 inicia transmisiones Bienvenidos Música 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 Música